¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un video informativo super super importante y super interesante también Ya que es ni más ni menos chicos que la información definitiva sobre el último contenido oficial que vamos a tener para ARK 1 Si para ARK 1 porque ya saben que se nos viene prontamente ARK 2 en teoría el 2023 No sabemos todavía que fecha, no sabemos todavía cuando va a salir específicamente pero va a salir 2023 ARK 2 Así que ARK 1 está llegando a lo último ya en su contenido, en el contenido que nos trae Estudio Wildcard Y en este video vamos a repasar más o menos todas las últimas cositas que están por salir en lo que resta del año ¿Vale? Que no es poco, no es poco En todo caso hay gente que dice bueno hasta aquí llegó ARK 1, va a morir ARK 1 No pasa nada, no se preocupen, no se preocupen que este juego tiene para rato ¿Vale? Y sobre todo con las cosas nuevas que si vienen que son bastante bastante interesantes Así que si no te quieres perder nada recuerda suscribirte a mi canal, darle un buen like si es que te gusta mi contenido Y no solamente de ARK, te invito también a que veas mis otras series de otros juegos que tengo Como por ejemplo de Subnautica, de Valheim y de otros juegos que tengo por ahí Y también tienes en la descripción mis redes sociales, mi canal de Twitch y todo lo que te interesa si es que me quieres seguir Así que vamos a empezar de inmediato chicos con la información que se nos viene Y vamos a empezar con algo fuerte, con un plato gordo Vamos a empezar hablando sobre la nueva ascensión que se viene en ARK Y es la ascensión de Scorch Earth, así es Se nos viene ya una nueva ascensión para este maravilloso mapa que salió por allá por el 2016 Que bueno, si, se demoraron como 6 años pero bueno, se lo perdonamos entre comillas Nos mostraron una nueva cinemática, todo esto está bajo el contexto del evento este de PAX Que se realizó hace algún tiempo, donde nos contaron todas estas noticias Que yo les voy a estar contando y resumiendo en este video, vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se nos viene la nueva ascensión en Scorch Earth Donde vemos una cinemática bastante interesante Después de derrotar a la mantícula, para toda la gente que ya la hayamos derrotado Ahora vamos a tener una nueva ascensión que nos va a permitir en su nivel alfa Obtener 15 niveles más extras Ya saben que las ascensiones funcionan de esa manera, ¿no? Si superan la ascensión en nivel gamma les da 5 niveles, en nivel beta les da 10 niveles y en nivel alfa 15 niveles No se suman entre sí, ¿vale? Como he contado en otros videos, no es como que si la hago dos veces en alfa voy a tener 30 niveles más No, 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 cuenta solamente la de mayor level Dicho eso, en esta cinemática vemos algo súper interesante Y es que vemos como en todas las cinemáticas de ascensión o las cinemáticas finales, ¿no? de mapa Vemos que el superviviente asciende, sale como al espacio, qué sé yo, empieza a viajar Pero hay un detalle muy interesante y es que hace un amague Ojo, hace un amague como que va a caer en una nueva arca, en un nuevo mundo, por así decirlo Pero algo lo atrae hacia otra que está con uno de sus obeliscos rotos Y es ni más ni menos que Aberration Sí, Aberración, algo nos atrae hacia allá Y cuando el superviviente, digamos, termina de caer Que entra justo por la cueva que está en la superficie de Aberration Se escucha la risa de Rockwell El mismísimo David Tennant haciendo la voz de el gran Rockwell Así que es un tráiler bastante interesante La verdad es que es una cinemática que a mí me llamó mucho la atención Y está súper, súper genial Así que vamos a poder tener 15 nivelitos extras ahí con todo nuestro superviviente Para la gente, sobre todo, que juegan oficiales Les va a venir bastante bien, sobre todo ahora con el tema de Fjordur De alcanzar el nivel 190 en caso de que quieran ocupar el martillo de Mjolnir Que es el que se consigue matando a Fenrisulfur en el nuevo mapa de Fjordur Esa es una de las cosas nuevas y una cosa bastante, bastante importante La nota que se nos viene para Arc 1 Otra cosa que se nos viene que mencionar Que a mí me sorprendió, la verdad Y es que son las notas de Explorador, ojo, narradas Así mismo, como lo están escuchando Van a ser las notas narradas Cada vez que pasemos por alguna nota de Explorador No es que se abre y podemos ver el texto y la imagen que nos muestra Pero ahora no solamente eso, sino que además vamos a escuchar un audio Que nos va a leer esas notas de Explorador Ahora, ¿qué particularidad tiene esto? No es solamente que sea Cedric narrándolo, o Jeremy, o alguien de Estudio Wildcard Sino que son los mismos actores que les van a dar voz en la serie animada Y esto creo yo que va a ser clave para que enganchemos un poquito más Con los personajes que después vayamos reconociendo en la serie animada Mientras que no salga la serie animada Que todavía no tenemos una fecha estipulada Yo creo y espero que sea 2023 Pero todavía no lo sabemos con certeza Pues al menos vamos a poder ir escuchando estas voces de estos personajes Para ir familiarizándonos con ellos, con sus voces, con su tono de voz Y con todo, ¿vale? Tú si quieres obviamente te las puedes saltar Porque ya sabemos que a veces pisamos una nota de Explorador Y estamos en medio de una batalla En medio de una pelea o estamos arrancando Y no me interesa ponerme a escuchar 5 minutos ahí de alguien leyéndome un texto Sino que quiero cerrarlo rápidamente No hay ningún problema, lo puedes hacer Pero si te interesa, pues tenés este contenido extra ¿Vale? En lo que nos mostraron Tenemos a dos personajes en particular Que nos narran las sus respectivas notas, digamos Y son Elena Walker, interpretado por Madeleine Madden Y las notas de Rockwell, interpretado por David Tennant No estoy seguro, no les podría asegurar Porque no lo confirmaron Pero tampoco lo negaron De que los demás personajes sean interpretados Por sus propios actores de doblaje O sus propios actores, digamos Los que les van a dar voces Como por ejemplo Quien le va a dar la voz a Meijin O a Nerva O que se yo Que son los que tenemos como protagonistas O personajes importantes y reconocidos Tanto en las notas de explorador Como en la serie animada Así que otra cosa extra Que se nos viene para Ark No sabemos cuándo Pero dentro de este año Se viene, ¿vale? Dentro de este año Dentro de 2022 Otra cosa que también me llama mucho la atención Que también anunciaron que A ver No es que sean cosas, digamos, necesarias O que nos van a cambiar La perspectiva del juego O algo así Pero que le da un poquito más de Sobre todo para la gente nueva Da un poquito más de inmersión Para lo que es la historia de Ark Y es que vamos a tener una nueva intro Para The Island Ya saben que por ejemplo En Genesis tenemos una intro, ¿no? Cuando el personaje es pauneado Sobre todo la primera vez Vemos como una intro Donde se presenta a HLNA Y dice Hola, soy HLNA Soy tu nueva compañera No sé qué Vamos a intentar sobrevivir Y te empieza a explicar un poco de cosas Pues bueno En The Island Vamos a tener una intro similar Donde nos va a hablar Ni más ni menos que HLNA Después de haber hecho La ascensión O sea, como un Homo Deus Nos va a estar hablando Nos va a dar un mensaje En que nos va a estar diciendo Que tenemos que sobrevivir Que nos vamos a poner a prueba Y que ella nos va a estar esperando O sea, como un HLNA O sea, como un HLNA You have to reach me Everything depends on your survival Master this world Make allies of its many creatures Grow your strength and skill Explore this place like I did so long ago Put the pieces together and find me survivor You may be the only one who can Es una buena noticia No sé si sea tan necesaria No es que nos vaya a cambiar la vida No es que nos vaya a cambiar Nuestra experiencia de juego Pero sí es un contenido extra Que creo yo Que es bastante interesante Para toda la gente Que se interesa un poco más En el lore Y en qué es lo que pasa Dentro de la historia de Ark ¿No? Otro contenido extra Que también se nos viene Dentro de este año Es el último dinosaurio Que es un super depredador Del cual hice un video en particular Y especialmente hablando de él Y me refiero por supuesto Al carcharodonto O al carcharodonto No sé cómo le digan a usted Y no sé cómo se pronuncia realmente Yo lo voy a decir de las dos maneras Creo yo Pero bueno Es un super depredador Que se nos va a venir Que es un anti-gigas Ojo Bueno, no anti-gigas Pero al menos le va a dar Pelea a este super depredador ¿No? A este depredador Apex Así que se nos viene esta criatura También de aquí a fines de año No nos quedan tantos meses tampoco Así que Se nos van a venir Cositas Se nos vienen cositas Otra cosa extra Que se nos viene también Para Ark 1 Es Todo el contenido extra Que se nos viene Para Ark Nintendo Switch Del cual voy a estar haciendo Un video en particular Especificando todas las cosas nuevas Que se nos vienen Bueno, ya hice un video Pero ahora voy a especificar Un poco más Sobre todo con fecha Y con todo eso Pero Bueno Si es que no les interesa Les cuento un poquito Que más o menos Como el 25 de octubre Se viene el primer Digamos la fase 1 De esta nueva renovación Para esa consola Donde van a tener Todo actualizado Van a tener Ark de Iceland Y Scorched Va a salir con Unreal Engine 4 Y después Mes a mes Bueno Creo que cada dos meses Más o menos Van a ir saliendo El resto de las expansiones No sé si las gratuitas Pero bueno Y además se viene Otro contenido extra Que es el Ark Dinosaur Discovery Del cual voy a hablar también En un video en particular Cuando esté publicado Para que pasen Y lo vean Y como bonus Chicos Les quería decir que No sé si lo tendré De fondo Porque tengo que ver Si es que tiene copyright o no Pero Nos mostraron No una Ni dos Sino que Tres canciones nuevas Son las que tenemos Y bueno En verdad no es que las hayan mostrado En Pax En el evento de Pax Sino que yo estuve Indagando Y di con tres canciones Nuevas Que son exclusivas Para la serie Y que están Compuestas Ni más ni menos Que por Gareth Coker El El compositor De la música original De Ark ¿No? Que bueno Para la gente que aprecie La música de Ark Esto es oro puro Es oro puro De verdad que yo escuché Las tres canciones Y son Maravillosas Y hay un tema En particular Que no voy a hacer Spoiler No voy a hacer Spoiler Porque puedo hacer Un potencial spoiler De la serie Pero Uff 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 Solamente El nombre Chicos Miren Solamente voy a decir El título No voy a decir El título Voy a decir Las iniciales Del título Y saquen ustedes Sus propias conclusiones Y déjenmelo ahí En los comentarios A ver si es que Saben a que me refiero O no ¿Vale? Voy a decir H Más B Nada más que eso Nada más que eso He hecho otros videos Donde he estado Contando un poquito Sobre Que es lo que se nos va a venir En esta serie animada De Ark Que yo le tengo Muchísimas ganas Voy a estar probablemente Haciendo análisis En una de esas Las vemos en directo O en No sé No sé Como lo voy a hacer todavía Pero Yo he hablado de esto Así que Uno de esos temas Es H Más B Solamente voy a decir eso No voy a decir el nombre completo Para no hacer spoiler Para la gente que Vea la serie más adelante Y no sepa nada Pues bueno No se entere Y lo vea como una sorpresa ¿No? Otro de los temas que tenemos Es el tema No sé si será uno de los temas principales Pero es un tema Una canción que se llama A path that few can walk O en español sería así como Un camino que pocos pueden recorrer O que pocos pueden caminar Por el cual pocos pueden caminar Y es un tema bastante Genial Que está también Desarrollado Para esta serie Y por último El tercer tema La tercera canción Que tenemos Es ni más ni menos Que la canción Principal De Mei Jin Una canción Que está Espectacular Y como no Para un personaje Que todos Amamos Como es Mei Jin Lee ¿No? Nuestra reina De las bestias Así que Chicos Se nos viene Harto contenido Para toda la gente Que ha dicho No Ark ya murió Ya no hay nada más Se nos vienen Hiertas cositas todavía Algunas más importantes Que otras Algunas que tienen Más que ver Con la historia Otras con el Con el juego como tal Otras con la serie Pero se nos vienen Todavía cositas Para Ark Mientras que estamos En la espera De cuando nos van a dar Noticias sobre Ark 2 Así que nada Ya saben que Voy a publicar un video Hablando de todo lo nuevo Que se viene Para Nintendo Switch Para Nintendo Switch Que No es poco Y además Hay contenido adicional Adicional Que a mi me encantaría Que más adelante Llegase a otras consolas Y por supuesto A PC Que es de la plataforma Donde yo juego Así que Pues ojalá Que llegase Para más plataformas Y todo eso Pero bueno Si quieren ver De que se trata Les voy a dejar Ese video Por aquí En alguna nota O estén atentos Al canal Cuando se publique ¿Vale? Así que Eso gente Espero que les haya gustado Este videito Y como les digo Siempre si es la primera vez Que pasan por mi canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regalenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete!